dios mío vaya juegazo en primera persona tú bueno hola a todos bienvenidos al canal aquí estamos en un vídeo de gta para play 4 vale ya he jugado lo que pasa que no se ve ninguno por asuntos personales vale aquí estamos y hoy voy a enseñar como si la railgun que como ya sabéis os lo digo como veis aquí si la intento comprar vale a ver esperar un momento me pone que está bloqueado o agotado vale eso porque nos tenemos que pasar la mitad del juego más para conseguirla que se desbloquea en una misión vale pues para conseguirla lo tenemos que hacer es nos vamos a la galería de tiro espera que tengo que pagar que entro sin pagar soy un chungo vale ahora ahora nos tenemos que ir a bonificación de bonificación fusión electromagnético vale y lo que tenemos que hacer es a primera persona espera un momento madre mía no tenemos que dar nos tenemos que dar aquí y como veis nos matamos vale y ahora vale muy fácil y ahora al salir del hospital del médico vale como lo queráis decir tendréis la railgun vale ahora voy a leer un poquito vamos a ver cargando y ahora se supone que aquí lo veis fusión electromagnético como se oye tú vamos a ver cochecitos ese pilla se pilla se pilla dios mío mirad cómo ha quedado el coche chavales mirad cómo ha quedado el coche madre mía tú dios 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 a ver a ver que no se lo estoy que no se lo estoy vale vamos a ver otro coche petado ala 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 que no le he dado venga 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 dios que pasada bueno como como ya veis es muy fácil vale el el truco ver si de alguna manera a ver espera que la quiero liar un poco más por aquí el de la polla el de la poli el de la poli dios 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 por eso nos han agitado online madre mía tú esto lo peta encima del modo primera persona con esto no te mata ni dios ni dios vamos a ver me quedan ocho bueno aquí se escucha en el mando de todo la policía bueno pero como ya sabéis suscribiros comentar y hasta mañana comentar eh y darle me gusta a todos que queráis hasta mañana a ver que se cargue pero hace coche dios que paso de arma que pasa de arma adiós Gracias por ver el video.